¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, cuando yo llevo la comisión de Derechos Humanos... ...que están ahí, pedimos al gobierno Horacio Cárdenas... ...que están ahí por un lugar a favor de la comunidad. En la peyoría, Senado, Fallama Pendefavor, Cámara de Diputados, ABI... ...que están ahí por un lugar a favor de la comunidad. Vamos a acercarnos un poco también acá a las señoras... ...que quieren dar su versión. ...que están ahí por la comunidad, pero bueno, ya no puedo ver el baño, pero bueno... ...hacemos la comunidad... ...a la comunidad... ...cuántos casos están ahí por eso... ...¿cuántas las personas van a ir a la comunidad? ¿Qué hora wasté? Trovo. ¿Qué hora strengthenedkhas con la del--" Pueblo ... En él, antes, por otro lado. Uh... ¿Tenés que confíes? Bueno, terrible la situación, ellos están ya hace tres días, hay algunos que tienen colchones, otros no, no tienen frazada, también como cualquier ser humano quieren bañarse, no pueden hacerlo, incluso en la iglesia le dan realmente para el ingreso, pero en determinadas horas, si quieren ir más tarde tienen que pagar, ellos no tienen dinero para pagar, de repente uno dice mi guaranía no es nada, pero ellos no tienen mi guaranía, San y Javier, como para ir al baño, así que esa es la situación y vamos a ver, esperemos que realmente el presidente de la República, Horacio Cártez, se pida a favor de la comunidad. Gabriela, sobre todo también teniendo en cuenta la presencia internacional que tenemos con la Asamblea General de la OEA, en relación a que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, justamente con relación a la restitución de las tierras y también una indemnización, que ahora por fin hay una ley que posibilita esto y no se está refrendando por parte del Ejecutivo. Claro, ellos expresan que van a quedarse aquí hasta tanto el presidente de la República falla a favor de los mismos, como ya lo expresaste, la Corte Interamericana ya falló en contra del Estado y a favor justamente de las personas que están aquí manifestándose a estas horas, en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, solo faltaría la firma del presidente para tratar de recuperar una tierra que siempre fue de ellos. Así mismo. Bueno, vamos a esperar también la solidaridad de la ciudadanía, ¿verdad?, para que pueda ayudar a esta comunidad que hace cuántos años ya, Gabriela, está sin sus tierras, vivió muchos años al costado de una ruta. Sí. Y vos sabes que en realidad, para poner de repente en contexto, en comparación a otros indígenas, ellos no piden realmente nada fuera de lugar, lo único que quieren realmente es retornar a sus tierras, porque la mayoría de las comunidades indígenas vienen acá en busca de mejores horizontes. Ellos quieren ir a su comunidad porque es lo que les pertenece, según expresaban, y no piden otra cosa que en este caso que el presidente de la República firme y que les conceda realmente la tierra, que es realmente un derecho que ellos ya han heredado de sus ancestros, según ellos refieren. Así es, Gabriela. Y en todo momento ellos se ajustaron a las leyes, porque hace cuánto están en nuestro difícil sistema judicial batallando y ahora por fin tienen una ley que les ampara, y bueno, falta nada más que un paso más, pero ya están cansados de esperar. Aparte, es una marcha pacífica la que hacen, ni siquiera están cerrando, están cumpliendo, porque la policía también les advierte que está prohibido clausurar, en este caso, las calles. No como otras personas que clausuran y no respetan el derecho de terceros. Eso también tendría que tener en cuenta el presidente para ayudar un poquito a esta comunidad. Que se tome unos minutitos, porque seguramente ya tiene su decisión formada al respecto. Unos minutitos para ver si firma o no. Gracias, Gabriel. Hasta luego.